¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Recuerde las herramientas del armario! ¡Necesitará unos alicates y alambre! ¿Dónde...? ¿Pero dónde están los alicates? ¿Hay miles de litros de combustible en los depósitos? ¡Termine con eso! ¡Perderemos toda helada! ¡Maldito ser! ¡Fabuloso capital! ¡Pero perdemos altitud! ¡Debemos soltar peso! ¡Iremos derechos al mar! ¡Vaya a la bodega de carga! ¡Y tírenlo todo por la escotilla! ¡Bodega de carga! ¿Y dónde eres chistado? ¡Ajárrese! ¡Una guerra con fuerza de carga! ¡Bien! ¡Ahora suelte las cajas Blasco! ¡Bien! ¡Ahora suelte las cajas Blasco! ¡Estamos rotando la superficie! ¡Bien! ¡Ahora suelte las cajas Blasco! ¡Bien! ¡Ahora suelte las cajas Blasco! ¡Bien! ¡Ahora suelte las cajas Blasco! hay algo que no va bien, la sincronía no... venga vamos a ver, será que me tendré que acostumbrar pero... no parece que la sincronía vertical esté activada ¡Qué chulada! ¿Dónde está la torreta? pero donde coño está me pongo nervioso que chulo es que sepáis que esos aviones en forma de ala existieron y yo pero eso son muy poco me gusta me está empujando aparte tenemos un grave caso de guiñada al persa debemos salir de la formación haganos sitios afirmativo randall flasco recoja el radar con la palanca junto a los pilotos intermitentes muchas gracias capitán no ya entiendo su problema cóndor 9 veo humo líquido saliendo de sus tibones y los alerones están hechos una pena y esto se maneja peor que una nevera de onigón me gusta me gusta cóndor 9 adelante cóndor 9 mierda un transporte de tropas cóndor 9 vamos adelante cóndor 9 aquí cóndor ¡Nueve! ¿Quién habla? ¡Guayat! ¡Ciento nueve, no transportada! Muy bien, mi violón. Escuche y preste atención. Bien, ve el timón del piloto. ¡Sí, señor! Bien, quiero que lo sujete bien fuerte con las dos manos y lo mueva hacia usted. ¡No lo gire! ¡Ojo! ¡Maldita lo recto! ¡Sólo debe llevarlo hacia el pecho! ¡Sí, señor! ¡Creo que funciona! ¡Nos estabilizamos! Bien, soldado Guayat. Necesito que haja una cosa más por mí. ¡JOHNOR! Tenga un hombre listo en la escotilla lateral. Vienen visitas. ¡Entendido, señor! Blazkowicz, abro la escotilla de la cabina. Va a tener que mantenerla abierta y luego haga lo que yo... ¿Listos? ¡ represalaos! ¡Aj quererla! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Ordenes, capitán! ¡Vencer o morir! ¡Como siempre! ¡Hurra, señor! ¿Batman? ¡Batman en la Segunda Guerra Mundial! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! Gráficamente el juego mola mucho. ¡No sé! Con este no podemos hablar. No nos podemos suicidar. ¡Ah! ¡Hideboard! Gracias a Dios que están aquí! ¡Ay, Dios! Ay, Jesús. 3, 1, 3, 4, 8 y 9 han caído, de un desastre tenemos que retirarnos, Plasco levante al chico del suelo. Martíntase a Mordón, nos están masacrando. Que va a faltar. Más regular. Macho, era el peor piloto del mundo. Si, Gordon, le oigo. Mire, tengo que irme. Se acerca al complejo de Calavera. Gondor 9, corto. Agárrese las pelotas, Plasco. Prepárense, nos vamos a dar una buena. No, 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 mierda. Juego, que follo. Es el amanecer del 16 de julio de 1946. Todo se ha ido a la mierda. La maquinaria belica nazi avanza asombrosamente. No los alcanzamos. Nuestras tácticas fallan. Nos superan en todo. Nadie sabe por qué. La gente se desespera. Yo no. Vengo a ver a un viejo mío y a ajustar cuentas. A cambiar esto. ¡No! Pergos. Informe de situación. ¡Plasco! Aquí vamos de mal en peor. Estamos atrapados en un avión mientras una infernal bestia blindada se nos intenta comer ¿En serio? Tengo el mismo problema, estoy rodeado de chatar ¿Es usted ese de ahí? Haga señales con las luces Blasco, ¿puede ver la luz? ¡Vayan, chate, salud! ¡Sí, señor! Les veo, ¿puedo ayudarles? No podemos salir de nuestra posición, aquí estamos atrapados Pero si puede llegar a la torreta de la cabina de ese avión que ahí quizá pueda matar a la bestia Las armas cortas seguro que no valen para nada ¿No puede venir nadando? No se le ocurra sacar la cabeza del agua y todo irá bien Buen plan, vamos, voy para allá Bueno, más o menos mentirado de que tengo que ir por debajo del agua, ¿no? ¿Por aquí no? ¿Por dónde voy? Voy nadando a la torreta del avión Pero... ¿dónde... por dónde abro? Esto por aquí no puedo Una bestia construida por Calavera Debería haberlo matado hace tiempo Espérate... He dado la vuelta, se me cuenta, ¿no? Que estoy todavía un poquito perdido No estoy metido en situación Por aquí Por aquí Y... ¿dónde estaba la torreta? Está ahora aquí, ¿no? Ahí, ahí Hostia Pero... ¿dónde está la torreta? No... no sé dónde está Espérate La van a matar ¿Dónde está la torreta? Espérate, vamos a intentar situarnos Esto que es el avión, ¿no? Espérate ¿Dónde está el avión? Estoy perdidísimo Empezó muy mal la guerra esta, ¿eh? Empezó fatal Con los perros mecánicos Es lo que digo Ya es suficientemente malo Ahí está, ahí está Ahí está Ya me sitúo Ya me sitúo Por ahí, por ahí Suficientemente malo eran Como para inventarse Perros mecánicos Y... Por dónde entro? Por aquí, ¿no? A ver, por aquí Por aquí Entro, por aquí Entro A ver A ver, la torreta Ahí ¿Dónde le eché esta torreta? Es aquí ya No la veo A ver No, quemándome No consigo nada Yo creo que es aquí ya Creo que es por allí Y no Hostia Me cago en la leche Eso que es Un AT-AT Nazi Véate Que me pisan No, por abajo Ah, por ahí hay luces Téngase por ahí La regla La norma Del diseño del juego No, no hay luces Hay alegría Fíjate A ver Qué hay por aquí Hay cosas guays Una escalera Venga Venga Súbete Vale Y ahora Como Vale Tendría un AT-AT Con el equipo Pues A ver Dónde está el equipo Sí, claro Aquí en medio De la lluvia de bala A ver El asalto De la playa maja Bien Y póngase esto Le informaré Desde vuestra posición Chicos Listos para abrir Juego de contención Vale Pero me dará Un Que sea una pistolilla ¿No? No ¿Me van a avisar ¿O qué? Venga Venga ¿Qué pasa? Eso no Espérate Pero Creo que me podía asomar Con esto No No me podía asomar Bueno No T tons ¡Buen trabajo! Necesitaremos Ese respiro Y ataremos Bastantes problemas Con esta máquina de guerra Política Vale, con el botón izquierdo nos asomamos, yo me acuerdo que se usaba lo de asomarse, que eso me encantaba, eso venía del juego del 2001, creo que, estaba mucho el 2001, 2002, este por aquí no puedo pasar, y esto no sale. eso lo quitaron después con el tema de Call of Duty y el juego arcade en línea que se ha impuesto, pues quitaron lo de a poder asomarse que le da muchísima inmersión hay alguien más por ahí ya tenemos linterna o algo traemos un mapa que me indica que tengo que ir por ahí por ahí ¡Quieto, quieto! tío, estás mola más que la otra madre mía, como está quien de esa ¿como? tío, yo no me acordaba de esto, es que este jugué muy poco, eh lo instalé, lo puse un par de bases pero lo jugué muy poco, yo no me acordaba de esto no sé yo si esta es la mejor forma espérate ahí, vamos para allá vamos para allá vale, por aquí ni nada ahí vale, vale ojo, que más, suerte joder, vete a ver que hay ahí por aquí nada hostia, me cago en la leche qué susto me ha dado joder con el perraco ¿cómo? corre, 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 corre pero bueno ¿quién coño? ya, hombre que los pego cobarda que eso no es cobarda coge, coge 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 lo todo arrempla con todo ¿cómo? ¿cómo pasó? ¿cómo pasó? wow vuelve, vuelve ha vuelto, ha vuelto vale por aquí ni nada por aquí no hay nada esto que nos lo cargamos ¿lo puedo usar esto? no, no a ver las fotos de las mozas a la mana un café ay, ¿qué pasa? que tengo que ir hacia la derecha ¿no? tengo que ir hacia la izquierda ¿no? ah, tengo que subir por arriba o sea salir vale vamos a registrar esto ah, vale muy bien muy bien quieto que nadie puede negar el atractivo de los diseños que tenía toda la parafernalia de los nacionalsocialistas esto no se abre o sea, es que estamos todos chulísimos comenta 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 los uniformes eran de Hugo Boss sí, sí, no pero digo pero no solo eso sino los diseños de los vehículos fíjate tú el escarabajo el coche del pueblo comenta eran malos pero iban hechos un pincel me lo ha cargado sí, me lo ha cargado me lo ha cargado vale a lo mejor es una especie de objetivo secundario mira fíjate tú que hasta condicionaron el estilo sadomaso tenemos que ir por aquí oye es que la sincronía no parece que esté cabazos parece que la mitad de pantalla no se actualiza bien joder cabezón joder que agresivo oye me ha dado no me ha dado no me ha dado graficamente el juego es flipante otro rollo que tanto mecanismo inventado y tanta chorradita pero gráficamente es que mola mucho vamos a ir despacito abajo vale se supone que a la izquierda ni nada así que tenemos lo de las notas tenemos para evolucionar el personaje pero no podamos gestionar la y estos personajes ah vale voy a dejar este arma como cambio el arma vamos a coger esta que parece menos potente para estos enemigos que chulada que chulada que chulada que chulada comenta la thompson la thompson la thompson el arma de los mafiosos que la que la usaban los mafiosos aunque dicen que el arma que revolucionó la primera guerra mundial fue la escopeta pero yo creo que este arma también pero te vamos a cambiar la otra que no me fui un pelo por qué que ha pasado pero bueno ha dejado de disparar Espera, te voy a usar la thompson, vamos a usar la thompson mejor. Hostia, que no tengo munición. ¿Y qué está haciendo esto? ¿Para qué dispara? ¿Para qué dispara? ¿Para qué dispara? He dado la vuelta Ah, vale, este es otro bunkar No, este bunkar ya lo he reventado yo, ¿no? ¿Y por dónde? Se supone que tengo que ir a la izquierda Espero que no haya nadie por aquí Por ahí abajo a lo mejor, que no me he metido A ver, voy a ir, no ¡Qué tontos soy! El apocalipsis Cogido lo que sea Bueno, bueno Espérate, vámonos por aquí arriba Ah, no, que hay cosillas guays Pero voy bien, es por aquí Me da un coraje, tendrás que ir buscando las cosas que se caen Claro, voy avanzando, mirando para abajo Espérate, vamos por ahí arriba un segundillo Entonces, ya está todo aquí arriba ¿Qué es lo que se hace? No, 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 no. espérate, esta puerta se abre no, no se abre pero yo no he entrado por aquí claro, yo he entrado por aquí pero ¿R cuál? el derecho, ¿no? y a este me lo podré cargar igual vale, no tenemos que cargar esto ¡hostia! ¡coño, volete ya! pero bueno ya que está hecho a ver si cojo una granada y me cargo esto que el botón este no se puede, porque hay algo guay no, no tengo ninguna granada ¿qué es eso que se oye? que no puedo usarlo no se puede usar automático bueno, venga, vamos a seguir ¡hostia! como está el tema, ¿eh? elimina a los comandantes pues muy bien yo me los cargo a todos no os preocupéis maldito comandante como jodio ¡hala! ¡Suscríbete! 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 ¿Ya está? ¿Se han muerto solos? ¿Cómo se van a morir solos? ¿Qué son? ¿Nazis Kleenex? de un solo uso dispara y se muere bueno pues nada vamos a recoger aquí el botín muy bien oye vamos a usar la Thompson un ratito vamos a usar la Thompson vale lo de los cascos no lo entiendo pero bueno y aquí hay alguien yo me tengo que cargar necesito una bomba vale pues aquí hay muchas bombas ahí está la bomba que fácil ah no no era una bomba eso que he cogido vale pues tendremos que volver aquí a ver que nos quedamos con el sitio vale pues por aquí tampoco es que sea muy complicado un poco de pedazo de bicho entonces wild wild west nazi pon muy bien pon muy bien a tope ramuel 11111 comenta a lo mejor tienes que seleccionarla puede ser pero creo que no tengo creo que no tengo bomba espérate objeto no no tengo nada para gestionar es automático todo este juego busca la diversión vamos a coger la Thompson hostia que no tengo munición no tengo munición no tengo munición bueno bueno tú también no me oyen ya hombre que los pego ya hombre que los pego menos mal que este es nivel normal supongo yo que después se pondrá más complicado vamos a cambiar de posición espérate quiero recoger cosas espérate que hay muchas chorrellitas para mí además estamos como recogiendo también como dinero parece que como que los cascos son para hacer mejor al personaje y no tengo la bomba espérate vale espérate a ver si ahora puedo necesito una bomba no la tengo no la tengo o sea no tengo vale me he dejado no han desaparecido los cadáveres las cosas guays y al cambiar de armas no te permite usar bombas ahora me he mirado que me hace ilusión supongo yo que lo usaremos luego pero bueno hostia que colección de armas tengo no no es un objeto automático aquí no aquí creo que es poco de gestionar y es como el juego original el juego original era totalmente directo así que vale por aquí ya ni más nada oye y no tengo munición de la thompson nada nada tengo seis balas de la thompson por aquí habrá algo vale como hay que abrir esa puerta trabo el 1111 comenta ahí están las bombas vamos a poner la thompson vamos a poner la thompson a ver pero por ahí puedo continuar un poco voy a continuar un poco por la izquierda grabar creo que automático grabar grabar automático ¿cómo? ¿qué hay ahí? ¿hay algo? bueno, aquí hay algo, espérate ¿qué había por aquí? ¿ah, que puedo saltar? oh vaya había algo, pero bueno vale, esto está cerrado bueno dos granaditas hemos cogido algo, hay algo joder, macho, no me dan munición para Thompson vale, de aquí no hay mapa está cerrado y esto haguelo multimedia comenta oh my god esta fase es very movidita a ver mejora de pistola vale, pues mejora de pistola no sé qué qué pasa quiero hacerla dice pulsa derecha activar desactivar silenciador pero cada un solo uso una mejora de pistola no es que para sacar el menú este hay que darle al botón al mismo botón con el que se lanza venga venga, vamos a elegir la pistolita a ver, pero se queda, ¿no? la mejora vale ya es que ni podían haber puesto de otra forma el menú este con textual con el cursado o algo joder no ha lanzado la granada mientras yo estaba ahí bicheando joder ¿cuántas me quedan? una vale, por aquí hay nada por aquí es por ahí ¿dónde estoy? ah, vale justo aquí ah, pues mira voy a aprovechar porque yo por aquí digo lo mismo que hay alguna cosilla porque linterna otra vez no, aquí no se puede explorar mucho pero bueno, vamos 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 despacito no voy a disparar, tontón y lo que voy a hacer es ir por aquí tranquilamente como un asesino a ver terminadito terminadito yo, 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 yo se recupera solo ¿no? una mierda te asoma tú ya, hombre me tenéis agobiado dejadme en paz espéte vamos a recuperarnos un poco ahora y esto que son los humanos porque después la cosa empieza con los demonios los robotos que ya se pone la cosa súper complicada pero bueno aquí hay alguien más no refresca bien vale venga vamos a intentar recuperar un poco de salud porque estamos al 20% ¿en serio? pero espérate quiero recuperarme un poco no hay por aquí algo para recuperarme a ver con 60% a ver si puedo recuperar un poco más supongo yo que habrán diseñado algunos combates para que sea con sigilo vale vamos para arriba ahí está la metralleta ¿no? ya pues vamos por aquí investigo un poco a ver si hay alguna cosilla hostia por ahí es pero no me tengo de cargar a nadie vamos a subir arriba ¿to qué es? vale como tenemos que baternos por ahí abajo hay alguien por ahí ahí pues vaya que rollo ¿no? vale por aquí no me he dejado nada ¿no? no no me he dejado nada venga para hablar al 60% como decía Carl Sagan ¿cuánto espacio de desaprovechar? mapa del bunker ¿no? vale nosotros estamos ahí mirando hacia abajo tenemos que ir vale que cartelería más chula de la segunda guerra mundial en general no solo de lo que estoy viendo sino también de la norteamericana a mí me encanta todo lo del diseño de todo que es todo muy atractivo tanto de un lado como del otro es todo atractivo en aquella época la gente joven que no estuviese con los muebles bien puestos tenía complicadísimo o sea porque te llama la atención todo vale vamos para atrás vamos a ir para atrás que pocos enemigos ¿no? a lo mejor tenés que cogí del otro modo bueno lo hemos recuperado bien hombre como ahora a esto se van a levantar espero que no se levanten todavía granada ¿eso qué es? una arma nueva de francotirador ah no que es que está puesta si por si las moscas se levantan al girar despacito se nota ¿eh? que había ahí ahí había algo por aquí había algo bueno pues por aquí no puede ser están dando a alguien por ahí ¿cómo? ¿me he dejado algo ahí atrás? sin activar ¿quién me he dejado aquí? ¿eso irá que me marcaba la medalla de oro? ah vale está muy interesante vale tenemos que continuar por abajo medalla de oro y me han dado algo con la medalla de oro ventaja infiltración disparo en silencio aumenta el daño de la pistola con silencio pero esto que me dan cosas para gastar o es automático esto creo que es una especie de evolución a través del juego automático todo automático aquí no tienes que hacer nada más que matar vamos a matar a todos los vamos a matar a todos ¿cómo? había algo por ahí ¿no? tengo que activarlo algo no activar nada vamos a ver dónde nos podemos esconder esta columna eso se abre no se abre cuidado macho que silencio machungo fragmento de código enigma vale nada no es un documento no tenemos documentos ni nada hay los cañones pues me he dejado uno sin ¿qué hago? ¿vuelvo hacia atrás? no ya no puedo ¿no? ay mira sí sí puedo luego luego me lo cargo si hay alguien por ahí luego que me lo recuerde vale por aquí ya no puedo ¿y cómo abro la puerta esta? a ver si es que arriba hay un un algo y no me doy cuenta ¿dónde está el dispositivo? no puedo abrir la puerta esta abajo parece que había un dispositivo vamos a probar esto no no se puede abrir no se puede abrir comenta vale a ver ¿cómo podemos abrir esa puerta? pues se ve que no se puede ¿no? vale para acceder al otro recinto tiene que haber otra forma atrás esto no se abre aquí no se abre a ver a ver si aquí hay algo que yo no he activado que aquí estas cosas con el indicativo vale esto no se puede usar que hombre que tengo que gastar la munición D6 y aquí hay algo para mañana salchichen para pasado mañana salchichen también si esto de que sirve entrar por aquí bueno hay que buscar otra forma de llegar algo car por aquí hay algo nada pues por aquí no hay nada no veo de que forma a ver por debajo a ver si por aquí hay alguna zona que se me ha escapado ahí a la derecha hay algo ah mira aquí no no he mirado ah no pues si vengo de aquí idiota y aquí esto no se puede abrir no hay aquí un mecanismo ni nada no se puede y aquí arriba nada no se puede hacer nada vale pues vamos a salir si la cuestión ya que estamos pues me doy la vuelta me cargo ese que me falta porque por aquí ya no se puede hacer más nada ah leche que puedo subir para arriba seré catetor vamos y ahora aquí eso que es hostia que tengo la Thompson no gastamos la Thompson a ver a pos We 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 Yo soy el terror, ¿eh? Yo, ¿qué te pasa? No te pongas nervioso. Se ha puesto nervioso. ¿Será porque no puede matar más todavía? Toma. Vale. Claro, lo hago yo todo, ¿no? Todo yo. O sea, no hay otro pringado a mil kilómetros de redonda. Tengo que ser yo. Estoy solo aquí, dando aguartas. Matando a esta gente, que estoy ocupado. Y ahora tengo que buscar una cuerda. A ver, ¿este qué le ha pasado? Está desmayado, ¿no? Ahí. Vale. Sigamos. Por ahí no hay nadie. Por ahí no hay nadie. No hay nadie, ¿no? Es que si tú tenías la moja esta, con la llave. Muy bien. A ver, es que estabais leyendo. El capital. Estaban leyendo el capital. Una metralleta. Muy bien. Algo más por aquí. ¿Alguna medalla o algo? Estaban leyendo el capital. Mancalf capital. Mancalf. Cuidado. Vete. Mapa. ¿Dónde estoy? Vale, hay que seguir investigando. Puesto la armadura de Alfred. De Sid Fred. Vale. ¿Por dónde ahora? Por allá va. Arriba, ¿no? Voy a coger cosas de aquí. Me he dejado algo interesante. No me he dejado algo interesante. Vámonos. Por ahí ni nadie, ¿no? Ningún pringado de acta por aquí, ¿no? Vale. Voy a investigar por aquí arriba. Venga, vamos para arriba. Vámonos. pero que tonto como se puede ser tan tonto que caro si se autodestruye en ellos mismos yo sin problemas me queda hostia no me queda ninguna granada para cargar los cañones no hay granada por aquí yo no te pongas nervioso de donde me hablan ah, de aquí a ver si me puedo cargar este cañón con mi cargo yo hostia que chulo y aquí es mi cargo al bicho no no me lo puedo cargar muere muere aro aro si es que soy el mejor sin mi que leche y belleza de gracia tiene que venir un cordobés un español aquí a leerla hombre hombre hay salmureo que cateto verdad cordobés gran capitán cágola bueno bella vale venga vamos a cojan cosita quiero la paz dice el fiel berlín 10 de julio de 1946 el futuro de la humanidad está en juego en una rara entrevista en exclusiva concedida a este periódico en la que habla de la de la campaña bélica de los valores que hacen a la raza alemana única y superior nuestro querido fiel comparte su visión del mundo tras la guerra no os equivoquéis quiero la paz para la humanidad y estoy dispuesto a luchar hasta la muerte por ello pero bueno qué bárbaro se supone que la había ganado aquí o la estaba ganando por eso se quedó con la empresa de mecano y hicieron los bichillos esto ¿tú qué es? 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 calentador de agua alemán te va a ir ¡te va a ir! ¡chau! 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 ¿alguno más? ¡chau! , pues no queda ni uno vivo ¡chau! 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 educados o cuando se mueren peguen un grito o sea yo cuando me muera si puedo no lo doy cojo y digo ahora que hasta con la duda me he muerto o no me he muerto que educadita se van a morir y dicen ahhh me han matado hay por aquí cosas guays hola tenéis droga de esa chunga que tenéis vosotros vale vamos a investigar por aquí vaya escabechina que he hecho un segundillo desde la escalera no he tenido ni que subir a donde estaban allá como aunque se han quedado aquí dormidicos un poco despeinado pero dormidico vale no voy a avanzar más hasta que no recoja todo lo que tenga bueno por ahora el juego me han matado por despistas o por torpeza no sabe de qué va el juego pero por ahora un paso militar ya en modo normal supongo yo que después porque esto pasaba en el world world feste de pc de 2001 el retorno el retorno al castillo de world feste pues también pasaba eso que al principio pues volaba mucho el tema humano pero cuando empezamos a salir los demonios ya te quedaba un poco diciendo hostia pero porque me han subido la dificultad de esta forma tan injusta esa puerta tiene pinta a tope a contra que no es un comentario que es que me están diciendo que voy a tope de munición eso que es no lo veo no lo veo bien como se acerca de otro que me dispara ahí está ahí está vale vale para porque ni nada la thompson no me están dando mucha oportunidad para usarla a ver cómo voy de bala sea podemos gastar un poco esto ¿Quién me está disparando? ¿Pero no me doy? ¿Por qué no me los cargo? ¡Ay, madre! No, 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 el agua es de mentira, no está ahí El agua es de mentira Digo, lo mismo chapotea la bomba, pero no, no chapotea la bomba Ya, continuamos, continuamos A ver, ¿viene alguien por aquí? Leche, no me están dando oportunidad para usar la arma esa Hostia Vale, un segundito Entonces abre el casco A ver, tengo alguna mejora Yo tengo que hacer aquí algo Una carta ahí Desbloquea la capacidad Esta evolución es automática, yo creo Ah, vale, que es según las cosas que haga Espérate, para desbloquear esto ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Derribos en silencio Ah, vale, vale, vale O sea, para mejorar el personaje tengo que... Vale, vale Y para mejorar esto Fusil de asalto, arma de mano O sea, con una muerte mejoro esto Pues tendré que usar... Vale, guay No Es que tiene huevos que para sacar esto Tenga que... Con silenciador, ¿no? No sé yo si es buena idea esto, ¿no? Ya te vamos a cambiar de arma ahora mismo Es que estoy jugando con... ¿Puedes cambiar la tecla? Estoy jugando con bando Tampoco es una cosa muy importante Porque solo tengo que usar dos armas Pero sí que voy a hacer una cosa Voy a coger... Fíjate, me he equivocado Me he equivoqué yo Traemos el 1111 Comenta O el botón No, no, pero no lo voy a cambiar No está mal puesto Lo que pasa es que... Hay que dejarlo pulsar mucho rato Uy, esto tiene mala pinta, ¿eh? Madre mía Hostia Vaya, buen chico Seguro que me devuelve el favor concreto, señor Venga, me levanto Sí, sí, ahora voy Espérate, yo sabía que había cosas guay por aquí A ver si hay aquí alguna cosa molona Hay más cosas aquí Que no hay que tener tanta prisa Venga, vamos Que sí Vamos Y has estado peleando todo el rato con los auriculares Y la... La columna central del ejército Venga, vamos Loco y entregado Bienvenido a la guerra Coja esto Bueno Al fin tenemos Al general calavera más cerca que uno Tiene una herida muy fea soldado No, no deje de curarsela Si eliminamos a los auriculares Le cortamos la cabeza Si no, se nos comen para desayunar ¿Se encuentra bien, hijo? Señor Los ojos me llaman Y estoy a punto de vomitar Es normal Solo son nervios Le enseñaré un truco He inalé Puente hasta cuatro Excelente Puente hasta cuatro Ya está Así de mejor que nos preparemos Esta vez Lo conseguiremos Y ahora En marcha Vamos Tomando el sol, idiota Esto es una guerra No un maldito paseo en la iglesia ¿En serio? Le están disparando esa parada Va a decirle eso No sea ridículo Tomate una magdalena O sea, le estaban disparando Se ha caído Y mientras la disparan Era idiota Si, si Vamos, vamos Con el edificio Nos vemos arriba Encontramos a Canavera Y le pegamos un tiro en la cabeza Probando Sin presión Pero recuerden Que esta es nuestra última oportunidad Si no, pillamos a Canavera Se acabó todo Y ahora a escalar Un pergustor 2 Ya no veo nada Cago en lo maldito No Me he tragado la roca antena ¿Por qué? No Se acabó todo ¿Por qué? No 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 ¡Hijo! ¡No! ¡Ya casi está, señor! ¡Siga! Lo siento, señor. No lo he visto venir. Mirá que las torpedes. ¡Hostia! Ya pasamos con... Está cerrado, ¿no? Vale. Bueno, pues ya empieza la fiesta. Esto que estamos jugando realmente es como si fuese el prólogo. Ah, bueno. Bájate ya. Porque cuando empieza la fiesta es cuando salen los demonios. Buenos días, buenos días. Vamos a dar la palanquita. ¡Mi palanquita! A ver. La puerta sube. ¡Estamos entrando! Venga, por aquí estamos entrando. Y esta puerta es abierta. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde voy yo? ¿Hay algún camino? ¿Me tengo que saltar o algo? ¿Por aquí? Si hay luz, es por aquí. ¿No puedo? Si puedo... A ver. A ver. Bueno, ya. Toca el abismo de Hall. No, no es por ahí, ¿eh? Entonces, ¿por dónde la echas? Fíjate. ¿Se ha abierto otra compuerta o qué? ¿O qué? A ver. ¿Dónde está el parking de...? ¿Por dónde? ¿Por dónde es? ¿Por dónde? ¿Por dónde es? ¿Un botón? No. No puedo. No puedo. A ver. Por abajo no hay nada, ¿no? Le he dado palanquita, pero no... Ah, sí. ¿Había por aquí un camino? No. No hay ningún camino. ¿Tengo que tirar por aquí? Sí. Joder, he perdido salud. Joder, macho. Muy bien. Estos son pegatinas de la gaseosa. ¡Acto! Espérate, espérate. Vamos a usar la pistolita con el silenciado. A ver si consigo mejorar un poco al personaje. A ver, ¿por qué hay alguien...? Ha cargado solo. Qué guay. Ni eso. Me dejan azar. Vendrá para acá. ¿Para eso? vale la siguiente muertes desde cobertura usamos una pistola 15 tengo que hacer la gente con la pistola o la pistolita esta no sé yo no se vamos a dejar el silencio abajo pero es muy silencioso no son mapas del interior del castillo vamos ahí y tenemos que ir a mano derecha a la izquierda que ahí hay una medalla de oro chungo tenemos que ir a mano derecha bueno más o menos por aquí a ver que hay viene alguien vale no creo que vengan además de dónde viene que el sonido está bien localizado pero no me queda claro exactamente a ver si puedo ir por aquí vale cuánta bala me queda de esto vale es una especie de círculo no que bueno soy a ver cuántas muertas no llevo ninguna desde cobertura claro no estoy en cobertura bueno pues nada vamos a seguir limpiando la zona ahí quieto hostia guaso estupendo eh qué bárbaro aquí se dejan las armaduras tiras tocas y este cómo sabe eso espérate todavía no quiero que no matan más quiero limpiar la zona de gentuza de esta que pasa con el juego a que explota me estoy quedando sin disco duro vale es que no tengo ganas de parar no tengo ganas de parar pero bueno vamos para atrás dónde está a ver si esto hace esto hace delante que el tiempo y esto es para atrás vale cogemos esto ya deja ya de cargar el arma contra y eso que ahí abajo y este dónde viene vale llegamos por aquí ay no me he dado cuenta de lo de la señal detectada a 24 pasos vale que se acercan el amigo está cerquita hay alguien por aquí cerquita por aquí por aquí he bajado yo vale vale venga vamos a investigar esta zona antes de matarnos si por aquí hay alguien que pasa no llego ahora tiene que haber alguien más por aquí no lo veo 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 15 metros va a estar por aquí he visto algo moverse pues fue yo me ha gastado por aquí 13 metros y está aquí a la izquierda este me lo voy a cargar ahora mismo y usted arma estupenda que bárbaro y no desbloqueo nada con esto el sigilo y no he matado a nadie con la pistola por lo visto me estoy inflando pero muerta y esto como pues vale me gusta este arma no lo voy a dejar de usar no quiero que haya fallones a ver vale no hay tiene peligro por aquí vale vale ya me da la vuelta al circo este vamos a entrar al salón vikingo este esto tiene una armadura no perrete 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 no hay sonidillo de nadie bueno de ya vale ahora cojamos todas las chorradas eso que que he cogido a munición ligera munición ligera supongo yo que a ver qué bien habrán estado posando así durante ahora y ahora con esa cara de mala leche cada vez que se ponen contentos 6 que la existía aquí estoy matando estoy matando la fiesta la fiesta del matar hay algo importante hoy matar las tareas pendientes hoy matar gente no hay sonidillo vale vale pues yo por aquí ya ya ha pasado ¿no? y me he dejado todo esto tan interesante joe macho no puedo coger nada vaya vaya venga vámonos por el pasadizo cuidado ¿cómo? se ha escuchado algo raro cuidado oye por aquí he estado yo si he estado si he estado si he estado choco oscuro no deja ya de cargar el arma de martillear el arma ¿veis algo? no ¿dónde diablos está? vale están cerquita están cerquita shhh callao callao que le vamos a dar una sorpresa de cumpleaños ¿eh? eso no es un dulce no es un helado de 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 pues mucho este le voy a pagar un palizón ha ido este está a 6 metros y el otro dónde está dónde está el otro por ahí no veo al otro está pasado qué te ha pasado muchachos de qué estaría hablando que te entra una embolia vale vamos a tope hostia a dar alarma yo creo que no no ha dado alarma vale dónde estamos estamos por ahí no me ha quedado así que me ha dejado me deja una sala sin explorar no ah no que eso a otro nivel vale vale si he explorado todo eso lo he explorado todo vale pues nos vamos por aquí vale por aquí tiene que haber muchos enemigos chungo 19 metros se está acercando y por dónde viene a un perrete por lo que veo por dónde viene por ahí hay que venir por la izquierda se ha parado se ha parado vale se va a ver por la izquierda creo que si vamos por la derecha lo mejor que está aquí arriba dando vuelta bueno como no en teoría no va a bajar 25 metros 31 metros abajo por eso creo que abajo 35 vale tiene que tener que estar por aquí no disparo en silencio y eso que es lo que he hecho pues no sabía yo muerte sigilosa vale lo he hecho realiza derribos en silencio con la salud sobrecargada lo de los derribos no me queda muy claro a mí muerte sigilosa eso ya lo he hecho no sé cómo pero lo he hecho vampiro desbloquea la capacidad de recibir salud al realizar derribos se añaden puntos de salud hasta el nivel de salud máxima bueno pues no sé parece que la tengo no ah no que no la tengo la tengo desbloqueada pero no se acaba de desbloquear de hecho muerte sigilosa de comandante 32 metros por aquí me queda otro soldado 26 metros que me queda mucho lo de asomarse que mola mucho lo de asomarse ya no hay más señales ostia el perrete a que no me lo he cargado no los machos los parras no sirven para nada nos acercamos a lo que parece ser un patio que me como la comida del perrete pobrecillo encima que me lo cargo le robo que inmoral es todo aquí que me dispara vale ya se acabó lo que se daba pero que coño pero esto que es esto que es vale si me voy hacia atrás hay algo por algún camino para que cargue para que cargue ostia que no me doy le he dado no? que va, no me he dado vale tengo que aprovechar un momento hoy eh a ver ya hombre que me dispara y por donde bueno, vámonos, vámonos de aquí vámonos de aquí joder a ver bueno ya que me dispara desde arriba que era yo que por aquí ni nadie pero te vamos a cambiar de arma yo no sé en qué momento voy a tener que utilizar la bomba de talleta que me dispara contra que es que sea es de arriba, es de aquí, es de aquí ¿dónde está? no lo veo, mira paso, corre espérate que me cargan los idiotas hasta que yo soy muy vengativo yo, bueno venga, va pasada los perros sirven para nada hostia, no llega, me cago en la mano, quita, quita y yo diciendo, voy a poder utilizar esto espérate que la musiquita esta me está entonando mucho espérate, con la musiquita, me caché la mano quito, 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 vale, eso lo quiero eso cae, también lo quiero vale, aquí que hay, hay algo guay no hay nada guay pues si, había cosas guays vale ah, cuanta acción estoy sobrecogido hay cosas por aquí no hay nada por aquí, hay un casco vamos no hay nada no hay nada por aquí ¡Vale! ¡Vale! ¡Ey! ¡Bien! Me ha pillado, ¿eh? Me ha pillado, me ha pillado Esa es un arma nueva No hay muchas armas Puedo llevar mucho de lo mismo Pero no No hay variedad Pero que tampoco me preocupa mucho Yo con que no me metan La escopeta que no vale de nada Porque a mí la escopeta baza Me molesta un montón ¿Vale? ¿Dónde estoy? Y de dónde vengo Y de dónde voy Vale, por aquí No, es lineal Tampoco hace falta un mapa Para esto Péjate, antes de ir, ¿no? Que es por aquí, ¿verdad? Los chicos muertos Lo he visto tantas veces Puedo mucho Péjate ¿Qué es eso? Código enigma ¿Hay algo ahí? ¿Cómo, cómo? Aquí no podemos mover esta viga Estamos atrapados aquí, Blasco A ver si puede apartar la viga Desde su posición Señor, igual puede usar esto Para forzarlo No hay sindicato Los sindicatos Se quedarían con mis suerdos No los cargo a estos Si, ¿no tenéis iglesias en Inglaterra? ¿No hay iglesias por ahí? Bueno, con los nazis Bombardeándolas todas Es un poco difícil Fenerido Y Rubio Arriba Venga Vale, supongo yo que tendré que correr Venga, ¿no? Venga, hombre Hola, chorra Hay 27 personas ahí ¿Voy de acá? Tramo el 1111 Comenta Joder, qué salto Yo creo que lo hice en serio Hostia, ya empezamos Ya empezamos Joder, macho Aquí abajo hay cenizas Un montón de cenizas Voy a ir Intente abrir esa puerta Vamos Espérate Y no dicen nada Sobre esta gente ¿Vienen de esa caja de controles de ayuda? ¿Qué es esto? Parece una especie de habitación ingineradora Hostia Lo siento Creía que era para la puerta Vamos, vamos Vamos Es mi mierda ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Me estamos conmigo! ¡Lo siento, lo siento mucho! Macho, que te llamas tonto Escapa de la incineración A ver ¿Y cómo? ¿Más cajones por ahí? ¿Qué hago? No hay que ni nada ¿Qué hago? Ah, que necesito algo Pero no ¿Dónde? Pero si no tengo Ah, este cajón Ya, coño Dejadme salir Joder Yo creo que Aunque tarda un rato Lo consiga Bueno 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 Señor Había habido En posición Mantén tanta janta ¡Sí! ¡Destruca del respirador! Disparele en la cara ¿Qué acabamos? ¿En la cara o en...? Pero bueno ¿Y por qué Viene solo por mí? Muy bien Así me gusta ¡Todo el mundo sigue vivo! ¡Súper soldate! 1946 Me gustaría salir de la sala de los monstruos No se abrirá desde este lado Un momento ¡Vuelvo a alguien ahí fuera! ¡Alguien se acerca! ¡Capita Blascombe! ¡Señor! ¡Venga a oír esto! Leche Pues venía solo por mí ¡Hay alguien ahí fuera! ¡Venga, macho! ¡Hostia! ¡Es él! ¡No es así! ¡Es él! ¡No se lo peor! ¡No, no! ¡Vale! 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 ¡Hostia! ¡Ahora nos meten a nosotros! ¡Patriotas! ¡Asesinados! ¡Nos meten cosas! ¡Nasis! ¡Armas secretas! Gracias. ¡Qué bárbaro! Bueno, me lo ha puesto un pelota en dos segundos. Pero bueno. ¡Qué miedo, eh! ¡Qué miedo! ¡Está cargo! ¡Qué miedo! ¿Ese es mi futuro? Cuando me quede cargo, ¿Tendré que depilarme también las cejas? ¡Uy! ¡La vacunen! ¡No me van a meter la vacunen! ¡La vacunen! ¡Pues ese! ¡Ese que me cae mal! ¡Ese! ¡Ese, este, este, este! ¡Ese, ese! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese que me cae mal! ¡Venga, que quiera! ¡Que te estoy diciendo que ese! ¡Que no tengo problema! ¡Venga, ese! ¡Venga, ese! ¡A los dos! ¡Y nos estaríamos todo el día! ¡Venga, ese! ¡Comenta! ¡Sí, sí! ¡La PCR por el culo! ¡No! ¡Que estoy mirando! ¡A ese! ¡A ese mismo! ¡Venga! ¡Que me cae mal! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Lo siento, ma! ¡Lo siento! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡No, no, no! ¡Todo por el progreso! ¡El general Calavera! ¡Hoy me está dando una alección! ¡He visto sufrimiento y muerte! ¡Gente mutilada y torturada! ¡He visto de todo! ¡Pero nunca verdadera! ¡Hasta la crueldad! ¡Hasta ahora! ¡Cuenta hasta cuatro! ¡Inhala! ¡Praven hasta cuatro! ¡Inhala! 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 ¡Sin vaselina! ¡La acabo de operar las cataratas! ¡En un plesplas! ¡A ver! ¡Es que no podía ser otra cosa! ¡No podía salvarlo! ¡El tío, eh! ¡Se lo pasa! ¡Ja! ¡Se muere! ¡O se queda vigilando! ¡No! ¡Este la ayuda! ¡Este la ayuda! ¡No! ¡Este la ayuda! ¡Oye! ¡Uy el punterco! ¡Ya sabrá qué hacer! ¡Un tutorial! ¡Cronología de Fergus! ¡Ha desbloqueado la cronología de Fergus! ¡Eso! ¡Esto te permitirá acceder a las zonas adicionales con la habilidad de puentear! ¡También puedes encontrar! ¡Encontrar! ¡Encontrar! ¡Encontrar mejoras especiales de salud! ¡Cada uno mejora tu salud en 10 puntos! Muy bien ¿Algo más? ¿Y ahora qué? Estamos jodidos ¡Blaskovich! Tenemos que acabar con esas toberas del incinerador Use la caquilla que ayude con las armas a golpes ¡Ayúdame, por favor! ¡No dame Dios! ¡Qué es esto! ¡Qué me ha dado día! ¡Qué me ha dado día! ¡Qué me ha dado día! ¡Cramo el 1111! Comenta No son muy espabilados los Nancy Los Nancy y las armaduras son inútiles ¿Y ahora qué? Pero bueno, eso que se abre Pero qué clase de esposa son ¿Qué clase de esposa son esas? ¡Chau! ¡Tuquecillo que lo han dado de la muerte! ¿Qué tengo que hacer? ¡Mueve esta mierda! ¡Me da la planta! ¡Ah! ¡És que hayan dado! Yo lo paso ¡Yo salto! ¡Oh tía! Y esta gente que se depilada Claro, son de la segunda guerra mundial Depilada ¿Ves? El prólogo Mira, te lo he contado Te he dicho Yo no jugué tanto rato, he contado Llevamos dos orillas Qué fuerte, qué largo, qué largo Bueno, yo creo que este juego era Tres Tres de huedad Comenta el batallón metrosexual Metrosexual Bueno, pues nos levantamos Jugamos un poquito más, ¿vale? Lo grabamos No tiene ni un pelo, macho, pero esto es menos Es un poco realista Vaya por Dios, está regulero Aquí alguien se está ahogando Llega el corazón Tiene pulso Quítale esa ropa Debemos hacer... No sé qué es lo que le van a hacer Pero es horrible ¿Cuánto lleva así? ¿Nueve semanas? Sí, doctor Nadie ha venido a buscarlo en nueve semanas Nadie, doctor No puedo extraer la metralla Solo un peor de las cosas Entonces lo llevaremos al psiquiátrico No podemos hacer nada El cerebro está dañado Sí, doctor No, doctor Maldito sea Doctor Lo tiene como un revuelto Sí, doctor Como un revuelto Está licenciada en sí, doctor Vale, vamos a jugar un poquito más Y dejamos por acá Te he esperado tanto tiempo Pequena La enfermera La enfermera cachonda Y como lo sabes Créeme, mamá Lo sé Qué ruido tu hija Tiene poder misterioso Oh Cuánto cariño Cuánto humor Padre Padre, qué ruido Se lo voy a decir de nuevo Y por última vez Entendido Quiero que firme estos documentos Como está la cosa Pero, ¿qué significa esto? Están a mi cuidado Son Untermensión Sabes las inferiores Son mis pacientes oficiales Están enfermos Y necesitan ayuda Los documentos están en regla Firmados por el general Calavera ¿Alguna pregunta más? Ay, Dios mío Firme Está la cosa apretadilla, eh En el ININ Está acá el ININ Nacional Socialisten Pronto habrá terminado todo Te pondré aquí, al lado de la ventana A la luz Madre mía Está la cosa chunga El ININ El ININ Extraña sensación Alemana ¿Qué pinta era la parada? ¿Pitos? Tengo problemas con mis pensamientos Se disipan Como aroma al viento Pero voy mejorando Esto es lo que sé Estoy en Polonia ¿Un hospital? No Es un manicomio Ella es la enfermera jefe Él es su padre El loquero Su madre Una especie de farmacéutica Juntos llevan esto, creo O a la familia O tanto no, eh Y a veces Vienen nazis Se llevan pacientes esposados La pastelería personal de Calavera El loquero se pone hecho una furia Pero acaba firmando No tendrá elección Lo veo todo Buenas personas impotentes Estoy vivo gracias a ellas Y estoy mejorando Gracias a ella Se llama Anya Cuida bien de mí Cuida de todos nosotros Es el alma de este lugar Se suponía que debería haberse casado Pero no fue así Vamos rico A ver ¿Ahora qué? Vamos a cruzar este sitio No se precisaba de su servicio Ha servido su propósito adecuadamente Doctor No hace falta alterarse Proceda Alto, alto Al toque de la muerte Joder Venga, vamos a por ese Venga, levántate Ocho Espérate, pero a nuestra novieta no, eh Dejarnos Dejarnos, dejarnos algo, no Llévense la cala, la cala decida Pero si se sacan a los padres sin miramientos Y a ese también ¿Y para qué le pone la almohada? Para que no se arrepique Métale, métele Métale con todo lo gordo Ahí, ahí, ahí Oye, pues No está muy débil, ¿no? Para ver si tiraba ahí Unos cuantas más, ¿eh? Está totalmente Ahora, ahora, ahora Pistola de 1960 Vale, bueno Aquí tenemos la distopia Y bueno Ya no tiene nada que ver con la anterior Pero mola, mola, mola igualmente Bueno, día Antes de venir a echar Un pis ¿No? No se puede echar pis ¿Qué ha pasado? Tengo munición 14 balas Espérate, a ver si consigo balas ¡Hostia! Vale Me he dejado algo más por aquí La metrallita se quedó pegada Tendría velcro Sería la versión La edición Metrallita Asesina velcro Con velcro El invento de los astronautas ¿Qué me está disparando? ¿Te has creído tú? ¿Te has creído tú? Shumashu Espérate Ah, me he dejado cosas guays No me he dejado cosas guays Madre mía Oye, pues esta gente Estaría trabajando Un montón de enfermeras aquí, ¿no? Para cuatro Vale Vale, eso ¿Yo a todo eso tengo? Madre hombre Vamos Vamos en modo venganza Ah, me puedo asomar con las dos metrallitas Ah, vale Y no puedo apuntar Sino que tengo que disparar con los dos gatillos Vale, vale Madre mía que voy a ir ya aquí Ay, los chiquillos A ver, ¿qué te pasa? Este se ha caído de la cama Que no son de verdad Que son muñeco Tengo un mapa Tengo un mapa Espérate, me he dejado una puerta, ¿no? Para abajo no puedo entrar La puerta de antes Madre mía, que palizón le voy a pegar a esto Paso, 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 paso Prefiero un arma Lo hace de forma automática, pero Haced lo de la... Para que haya pasado Madre mía Pero bueno ¿Cuántas enfermeras trabajaban aquí? Uy, 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 uy Uy, uy Ahí había temas Ahí había temas Aquí ha habido diversión A ver, todos nos van a hacer tiros Tío, esto explota, ¿no? Ah, no, que no es Que no es un vidón Vamos a ponernos en esta esquina Y yo no paso por aquí Anta Ahí hay algo, espérate Vale Bueno, ¿y por dónde voy? ¿Y por dónde voy? ¿Dónde estoy? Tengo que ir... ¿Dónde estoy? Allá abajo Es por aquí Por lo que veo Por una puerta de alta A ver Pues no por aquí tampoco es Es por aquí No, no, me estoy mareando A ver, pero tiene que ser por esta zona, ¿no? Ah, por la izquierda No, pero aquí ya hemos estado Ah, por esta puerta Ah, vale, que es por aquí Vale Manos de allá Por arriba no Y por abajo Vale La palanquita Eso que es una escopeta Bueno Bueno, esto intentaré usarlo Pero no mucho Porque a mí esta arma No me suele gustar mucho Venga, vamos a ir alternando esta Y cuando llegue el momento apropiado Que claro Si la cadencia está bien El problema es que a veces no son Funcionales A larga distancia Si puedo, me lo cargo Buah, esto tarda mucho Paso ¿Por dónde viene? No, por ahí La escopeta Voy a intentar matar gente Pero con ella Dice General condecora El director del psiquiátrico local Varsovia 4 de marzo de 1952 El doctor Kiristov Oligua Fue condecorado Hoy por el general William Wilhelm Strassen Por su servicio Hacia el Reich En la investigación De enfermedades mentales El general mencionó En su discurso La importancia del trabajo Del doctor Oligua Y sus colegas Sin agente Como el doctor Oligua La sociedad se detendría Los lunáticos Dirigirían el psiquiátrico Dijo la entretenida multitud Bueno, yo me trabo más que Por aquí Hay alguien La escalera Espérate Vamos a eliminar Todos los cerdos Hay alguien más por aquí Espérate Vamos a empezar por Espérate Porque hay algo Se ve algo por aquí No veo a nadie Que me está disparando ¿Y desde dónde? ¿Y desde dónde? Están disparando, ¿no? Vale, eh... Tío. Nacho, soy una máquina totalmente engrasada. ¿Qué, tío? Pérate, pérate. Si a este lo estuviesen grabando, la... ¿Qué, tío, coño? ¿Qué le pasa a este tanta huerta? Vamos a coger el aroma. A lo mejor tendría que... ¿Qué es de la escalera? Se abre. Pues lo que sé. ¿Me lo preguntas tú a mí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, ahí os hubieron todo! ¡Qué bárbaro! A ver, hay cosas guay por aquí. ¡Oh, tío! ¿Eh? ¿Es algo así que hay magia? ¡Vamos a ir! ¿Dónde está? ¡Qué bien se esconden! ¿Dónde está? Ahí hay uno, pero... Se ha muerto, ¿no? Se ha muerto solo, ¿no? Muerte por golpe de copi... de tobillo. Verguenme por ahí. Bueno, ya. Ya, pues, de munición iba ya a regulero, ¿eh? No hay nada de mal, ¿no? Venga. Vamos a recoger nuestra recompensa. A ver. Seguro que hay nada de mal, ¿no? Vale. Vale. A ver si nos dan granadas. Eso que es, no lo tíl. No lo tíl. Para todos. Vete por aquí, ni nada. Por aquí. Venga, vamos por la escalera. Que antes no he subido porque no... No sabía yo. Ah, pues, no hay nada. Muy bien. Vámonos. Antes de irnos, vamos a recoger todas las chorradas que he podido. A ver si por aquí hay algo. Vale, pues, vámonos ya. Venga. Ahí. Qué mierda, ¿eh? Pero... ¿Dónde está? Hay uno escondido. Vale. Tengo que salir por Rilés. Yo de aquí no salgo hasta que no... Estoy más seguro de que no hay nadie. ¿Cuántas me quedan? 45 y un cargador. Vale, por esa zona hay cosas guay, así que... ¿Dónde están? No los veo. Estos arbustos... Estos muevan más, hostia. Ya no tengo arma. Ya no tengo munición. ¡Oh! ¡Corre! Quiero, quiero la munición. Quiero la munición. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Cuándo? Acá los arbustillos Estos no me... A ver. Tía, 14 balas me quedan. Bueno, lo he cargado. Y del tanque, y el tanque ese para qué le sirve. Oh, qué gente más absurda. Somos absurda. O sea, se traen un pedazo de vehículo blindado para cargarse a un tío. Y salen en busca de... ¿De qué buscan? Vamos a coger armas. Y la moza está por aquí, ¿no? La muchacha, la enfermera. Qué ruida ternerita. Ternerasca. Ven aquí, que me has cuidado muy bien. Pero esa es Ania. Madre mía. Tiene cara de intelectual, ¿eh? Teníamos cara de intelectual. No la toques, sin su consentimiento. Es que estos alemanes son muy absurdos. Adiós. Adiós. Y me van a conduzcar. Dale, dale, con todo lo mordo. No hay ni uno que en combate haga las cosas bien. Ay, Dios mío, qué maldía. ¿Eres soldado? ¿Saben luchar? ¿Quién eres? Soy... Perdón, mi polaco no es bueno. Dice. Será el tío petardo. ¿A dónde? Al futuro. Bueno, pues ahora sí que empieza el juego. Se supone que tendríamos que hacer la resistencia. Y tal. Yo recuerdo ahora, me acuerdo perfectamente que llegué a jugar hasta esta zona. Pero lo dejé, lo dejé por ahí. Lo dejé por esta zona. Por esto. Yo no me acordaba de nada, ¿eh? Y hasta aquí, por lo menos, ha sido un paseo militar. Me han matado, pero bueno, porque... Han subido un poquito el nivel de dificultad, pero... El juego es muy chulo. Y, bueno, pues pillaron lo que está en Epic. Lo que es gratis. Toma. Toma. Hostia. ¿Y ese qué hacía ahí? ¿Y ese tío qué hacía ahí? A lo mejor era uno de la resistencia. Pero no te lo cargas. ¡Qué escena! ¡Tío! ¡Qué escena más ridícula! La vieja pegándole guantas y todas así. Pero macho, quítate el traje de loco. Has estado con nosotros catorce años. En 1960. Catorce años y está en plena forma. Debo encontrar una manera de contactar con el ejército. De informar a mi unidad de que puedo reincorporarme. La guerra acabó. Se acabó. Ya no hay ejército. No. La guerra no ha acabado. Mire todos esos nazis que hay por ahí. Ellos ganaron. Se acabó. Ahora los nazis... Catorce años en una cama. Y está el tío... Vamos, vamos. Está mejor todavía. Está Cristiano Ronaldo. El hombre este. Se... ¿Cómo se dice? Se rindieron. Se rindieron. Se rindieron. Por la... Bomba... Bomba atómica. Se rindieron hace doce años. Cuando los nazis... Bombardearon su país. Buscaré a la resistencia. Los encontraré y los ayudaré a luchar. No, no, no. Se acabó. La resistencia. Anda, que estoy dando... Un diálogo... Muy bueno. Al personaje... De la abuela. Los tienen. Los nazis. Los nazis. Oye, me gustan. Los nazis. Los nazis. Me gustan. A partir de ahora, nazis. Los nazis. Malditos nazis. Pero bueno. No vamos a poner música. ¿Para qué? ¿Para matar al nazi? Soy un coordinador de campo entrenado. Ha desbloqueado un modelo. Keller. A ver. Keller Keller. Este lo vamos a dejar aquí. Se supone que esto se habrá grabado. Vamos a pegarle un palizón a este. Porque tampoco nos vamos a privar de eso. Y lo vamos a dejar aquí. A ver qué pone aquí. A ver. Dice. ¿Qué fue del asesino en serie de Malagüés? Malagüés. 8 de octubre de 1960. Han pasado casi 5 años desde que pararon los asesinatos. Pero la gente no ha olvidado el despiadado asesino en serie de Malagüíes. ¿Qué le llevó a asesinar a alemanes inocentes con semejante frialdad y brutalidad? ¿Por qué no pudieron detenerle las autoridades? Echamos un vistazo a la investigación. Y a cómo el recuerdo de los asesinatos sigue persiguiendo a la gente de Malagüíes. ¿Qué puede ocurrir si me liberas? No tiene sentido esconderme aquí. Toca arte y fotografía. Si me sueltas de inmediato. Sí. Seré indulgente contigo. Uy. Menuda bici. Una bici nachi. Reloj de oro. Oh, qué bien. ¡Tucho! Qué bueno, ¿no? No puedo cogerla. Busca protección contra salpicadura. ¿Tan de coña? ¿Qué tengo que buscar? Protección contra salpicadura. Oye, de vez en cuando petardé al juego. Pero eso es mi ordenador, ¿eh? No tengo a 1080, no debería, pero bueno. Venga, que quiero meterte un palizón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde está la protección? Ah, aquí. En el armarito. Ah, forma de esconder las cosas. ¿Qué es lo que yo busque más? Y que ya me he puesto. Ah, vale. Que la crema es. Mejora de salud. Mejora de salud. ¿Dónde está la mejora de salud? Que aumenta la barrita y ya está, ¿no? O el numerito. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Nada, por aquí nada. Para la atención, para encontrarse la aplicadora. Tendría que estar por aquí, ¿no? A ver. Que no quiero leer eso más. Ah, es esto. ¿Dónde está el rollo este? Ah, el cajón. Entiéndelo, maldito lunático. Yo soy superior a la gente como tú. ¿Por qué no es? ¿Cómo? Tío, pero nos ha dado lo nuestro, ¿no? Te explicaré cómo funciona. Te voy a hacer una... Pero... Y tú me la responderás de una... Pero... Me ha dejado perjudicado. Te corto la cabeza con esta sierra, ¿me oyes? Yo se la cortaré igualmente. Ahí va la primera. ¿Dónde tenéis cautivos a los de la resistencia? Te juro que no sé de qué me hablas. ¡No hay resistencia! Oh, morta. ¡Ay, madre mía! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero diez, pero diez, maldita sea! Dale que no ha dado un palizo. La resistencia, ¿dónde están? En Berlín. La prisión de Eisenwald. Pero nunca llegarás. Hay controles. Están buscándote. A ti y a la enfermera. Pronto encontrarán este lugar. ¡Y te pondrás de rodillas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ya está! ¿No nos enseñan nada? ¡Joder! Solo nos han enseñado a la viejecita pegándole tortita pequeña. ¡Pues vaya venganza! Más... ¡Y nuestra novia! Entendido. ¿Dale? Usted se levantará. ¡De verdad! ¿Quién será el director de... del juego hostia que escenas más patética pero si estáis bajo el poderío Nachi que os habéis rendido cobardes que sois unos cobardes ay madre como está nuestra novia nuestra novia se le ha ido la cabeza bueno habrá que conformarse populismo populismo la guitarrita que mal han hecho la guitarrita eso está guay muy bien así la cosa pero sin maricona bueno venga así que este lleva 14 años Nachis Nachis si anda y esta y esta que hace ahí oh si 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 pero bueno lo vamos a dejar para otra ocasión vale yo creo que nos hemos quedado guay malditos Nachi y lo dejamos aquí vale que este juego pues que si ahora vamos a matar Nachi así que lo vamos a dejar aquí yo creo que está bastante bien el juego está gratis esta semana que viene en Epic bueno aprovechad y pillaronlo no es como la trilogía de la semana pasada de Bioshock pero bueno está bien y nada que lo disfrutéis seguramente la verdad que este juego me invita a jugarlo entero porque bueno no es complicado muy divertido y bueno pues matar Nachis siempre es divertido si fueran otra clase de enemigos también sería pero no no tienen no la enjundia de de maldad bueno pues nada pues muchísimas gracias por haberos pasado por aquí seguramente haremos otro episodio de este juego no sé si lo haré por aquí por Twitch o lo jugaré aparte o no sé a lo mejor podríamos jugar un ratejo el claro el domingo no puede ser y mañana tampoco va a pasar entonces lo podríamos dejar para el Marta va a ser que estos juegos si no los pillas todos de seguido te da pereza luego no sé lo intentaremos pillar lo antes posible a ver si mañana viernes la podamos dar otro tiento y hacer unas cuantas horas y ya más pues nada muchísimas gracias por haberos pasado por aquí y nos vemos mañana en el reto amstra con más traffic con más cosas amstranitas con más cosas guays de videojuego y pasarlo bien nada que descansé este jueves y nos vemos mañana en el reto amstra así que adiós adiós que mierda pero donde está hay uno escondido vale tengo que salir por rile y de aquí no salgo hasta que no más seguro de que ni nadie cuántas me quedan 45 y un cargador vale por esa zona hay cosas guay así que dónde están no lo veo está ahora votado se mueve ya no tengo arma ya no tengo munición ¡oh! ¡corre! quiero quiero la munición quiero la munición ¡corre, corre, corre! cuando va a calabar ¿por qué? ¿por qué? ya no me... a ver Y a 14 balas me quedan Bueno, lo he cargado ¿Y el tanque ese para qué le sirve? Oh, qué gente más absurda Son más absurda O sea, se traen un pedazo de vehículo blindado Para cargarse a un tío Y salen en busca de... ¿De qué buscan? Vamos a coger armas Y la moza está por aquí, ¿no? La muchacha, la enfermera Qué ruida ternerita Ternerasca Ven aquí, que me has cuidado muy bien Pero esa es Anya Madre mía Tiene cara de intelectual Está la moscada de intelectual Eh, no toques sin su consentimiento Es que estos alemanes son muy absurdos Adiós 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 Y me van a conduzcar Dale, dale Contra lo gordo No hay ni uno Que en combate haga las cosas bien Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué maldita ¿Eres soldado? ¿Saben luchar? ¿Quién eres? Soy Bad Pan Perdón, mi polaco no es bueno Dice Será el tío petardo Al futuro Bueno, pues Ahora sí que empieza el juego Se supone que Tendrán vamos a cazar la resistencia Y tal Yo recuerdo ahora Me acuerdo perfectamente Que llegué a jugar hasta esta zona Pero lo dejé Lo dejé por ahí Lo dejé por esta zona Por esto Yo no me acordaba de nada Y hasta aquí Por lo menos Ha sido un paseo militar Me han matado Pero bueno Porque Han subido un poquito El nivel de dificultad Pero vamos El juego es muy chulo Y bueno Pues pillaron lo que está en Epic Que gratis Toma Toma Hostia ¿Y ese que hacía ahí? ¿Y ese tío que hacía ahí? A lo mejor era un Uno de la resistencia Pero no te lo cargas Que escena Dios Que escena más ridícula La vieja pegándole Guantacitas Así Pero macho Quítate el traje De loco Ha estado con nosotros Catorce años Catorce años Y está en plena forma Debo encontrar una manera De contactar con el ejército De informar a mi unidad Que puedo reincorporarme La guerra no ha acabado Mire todos esos nazis Que hay por ahí Ellos ganaron Se acabó Ahora los nazis Catorce años En una cama Y está el tío Vamos, vamos Está mejor todavía Está Cristiano Ronaldo El hombre este Se... ¿Cómo se dice? Se rindieron Se rindieron Se rindieron Por la... Bomba Bomba atómica Se rindieron hace 12 años Cuando los nazis Bombardearon su país Buscaré a la resistencia Los encontraré Y los ayudaré a luchar No, no, no Se acabó La resistencia Anda que estoy dando Un diálogo Muy bueno Al personaje De la abuela Los tienen Los nazis Los nazis Oye me gustan Los nazis Los nazis Me gustan A partir de ahora Los nazis Los nazis Malditos nazis Pero bueno No vamos a poner música ¿Para qué? ¿Para matar Al nazi? Ha desbloqueado Un modelo Keller A ver Keller Este lo vamos a dejar aquí Se supone Que esto se habrá grabado Vamos a pegarle Un palizón a este Porque tampoco Nos vamos A privar de eso Y lo vamos a dejar aquí A ver que pone aquí Dice ¿Qué fue Del asesino en serie De Malagües? Malagües 8 de octubre De 1960 Han pasado casi Cinco años Desde que pararon Los asesinatos Pero la gente No ha olvidado El despiadado Asesino en serie De Malagües ¿Qué le llevó a asesinar A alemanes Inocentes Con semejante frialdad Y brutalidad? ¿Por qué no pudieron Detenerle las autoridades? Echamos un vistazo A la investigación Y a cómo El recuerdo De los asesinatos Sigue persiguiendo A la gente De Malagües ¿Algo más? Toca Arte y fotografía Si me sueltas De inmediato Si Seré indulgente Contigo Menuda bici Una Bici Nachi Reloj de oro Que bueno ¿No? No puedo cogerla Busca protección Contra salpicadura Tan de coña Que tengo a buscar Protección Contra Oye De vez en cuando Tarde al juego Pero eso es mi ordenador No tengo a 1080 No debería Pero bueno Venga Que quiero Me meterte Un palizón Que es lo que tengo que hacer ¿Dónde está la protección? Ah Aquí En el armarito Ah Forma de escondar Las cosas Venga Vale Que es lo que quieren Que busque más Y que ya me he puesto Ah vale Que la crema Mejora de salud A ver Mejora de salud Donde está la mejora de salud Que aumenta la barrita Esta O el numerito Que es lo que tengo que buscar Nada Por aquí Nada Protección Contra esa aplicadora Tendría que estar por aquí ¿No? A ver Que no quiero leer eso más Ah Es esto Eso no es ¿Dónde está La La Es El rollo este Ah El cajón Entiéndelo Maldito lunático Yo soy superior A la gente como tú ¿Por qué no es ¿Cómo? Tío pero Nos ha dado Lo nuestro ¿No? Te explicaré Yo se la cortaría Buenamente Ahí va la primera ¿Dónde tenéis cautivos A los de la resistencia? Te jurro Que no sé De qué me hablas No hay resistencia Oh ¿Cómo está? Madre mía Dale 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 Que no A da un palizo La resistencia ¿Dónde están? En Berlín La prisión De Eisenbald Pero nunca llegarás Hay controles Están buscándote A ti Y a la enfermera Pronto encontrarán Este lugar Y te pondrás De rodillas Qué bonito ¿Ya está? ¿No nos enseñan nada? Joder Solo nos han enseñado A la viejecita Pegándole tortita Pequeña Pues vaya venganza Más Y nuestra novia Entendido Dere usted Se levantará De verdad ¿Quién será El director Del juego? Hostia Qué escenas Más Patéticas Pero si Está bajo Poderío Nachi Que os habéis rendido Cobardas Que sois unos cobardas Nos aventuramos Por aguas Ay madre Cómo está La otra novia La otra novia Se le ha ido la cabeza Bueno Habrá que conformarse Sálvanos De la tormenta Ay Dios mío Populismo Populismo La guitarrita Qué mal ha hecho La guitarrita Eso está guay Eso está guay Muy bien Muy bien Así Así es la cosa Pero sin maricona Bueno Venga Sí Que te llevas 14 años Nachis Nachis Sí anda Y esta Y esta Y esta Que hace ahí Esperamos Aquí Mate A todos Oh sí 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 Pero bueno Lo vamos a dejar Para otra ocasión Vale Yo creo que No hemos quedado Guay Maldito Nachis Y Lo dejamos aquí Vale Que este juego Pues Que sí Hostia Ahora vamos a matar Nachis Así que lo vamos a dejar Aquí Yo creo que está Bastante bien el juego Muchas gracias Esta semana que viene En Epic Bueno aprovechad Y pillároslo No es como la trilogía De la semana pasada De Bioshock Pero bueno Está bien Es No es como la trilogía